Vídeo rápido con tres noticias del Barcelona. Empezamos por una salida inminente del Camp Nou. Tras haber concretado la cesión de Climent Lenglet el pasado viernes rumbo a la Premier League, en concreto al Tottenham, ahora el Barça espera cerrar también otra salida. Y es que el 4 de Barcelona hará rápidamente lo propio con el portugués Francisco Trincao, porque acaba de llegar a Lisboa para formalizar su llegada al Sporting de Portugal. Cuenta el diario Marca que el atacante de 22 años ha llegado a la capital de Portugal y se concretará en las siguientes horas sucesión. La escuadra Lisboeta debería después tener la obligación de compra de 20 millones de euros por el atacante, como afirman desde el citado medio en este caso. Por tanto, Trincao, muy cerca de llegar ya al Sporting Club de Portugal, vamos ahora a hablar en este caso de una posible llegada que lleva sonando mucho tiempo ya en Can Barça de César Azpilicueta, y es que hay novedades y detalles al respecto del defensor Navarro. El egarense Xavi Hernández pretende hacer lo imposible con la misión de apuntalar su plantel a los mandos del FC Barcelona. En este sentido, la activación de la segunda palanca económica es esencial en la hoja de ruta del Barcelona, y más aún en lo que se refiere a los grandes fichajes que esperan en la ciudad condal. Uno de los refuerzos por los que suspira el técnico egarense es César Azpilicueta, de 32 años, capitán del Chelsea, que se alzó con la Champions en 2021. Eso sí, el Living Start destaca que la entidad de Londres no va a facilitar el adiós del viejo conocido de Osasuna y Olimpí de Marsella. Los culés deberían abonar unos 8 millones de euros para hacerse con el polivalente zaguero. Ese es el montante económico fijado por los de Londres para vender a Azpilicueta, asunto prioritario desde hace tiempo en la agenda del Barcelona. El jugador ya tiene un principio de acuerdo con el Barça para las dos siguientes campañas, junto con la opción de competir un tercer curso en el Camp Nou. Xavi mantiene el hilo directo con Azpilicueta. Saber que el jugador ya tiene sobre la mesa una oferta de más años para seguir en el Chelsea, Xavi insiste al Barça para que siga negociando por el Navarro. Considera prioritario fichar a Lewandowski, Azpilicueta y poder renovar a Dembélé. Así lo ha asegurado el periodista Rubén Uriah. Por tanto, 8 millones sería lo que le costaría al Barcelona el fichaje del jugador de 32 años. Vamos a hablar ahora de una posible salida que lleva también en el candelero hace ya semanas, la de Frenkie de Jong. Y es que hay una doble reunión al respecto del futuro del holandés, fuera o dentro del Camp Nou la próxima temporada. Será Xavi Hernández finalmente, quien tome las riendas del futuro de Frenkie de Jong. Según cuenta Mundo Deportivo, en un breve espacio de tiempo el legarense se reunirá con la dirección deportiva del club para dar su opinión y tratar de encontrar una solución definitiva. En principio el preparador dejará claro que considera que el holandés es un futbolista muy válido para sus planteamientos, aunque tampoco se opondrá a una venta que reporte beneficios y permita la contratación de un recambio que sea de garantías. En este sentido, el del luso Bernardo Silva sigue siendo el nombre repetido con más fuerza. Con posterioridad, el vallesano mantendrá un encuentro con el propio jugador. El ex del Ajax de Ámsterdam ya ha dejado claro que quiere quedarse, pero si todos le abren la puerta, tal vez llegue a replantearse su futuro con Chelsea y Manchester United al acecho del holandés.